muy bien gente y tú estamos aquí y en este vídeo vamos a ver si te ríes pierdes nivel dios 906 por ciento imposible mejores vídeos de risa 2021 si queréis el vídeo general lo tenéis abajo la descripción como siempre y vamos a reaccionar de momento no hay ningún tipo de castigo si queréis vídeos de si te ríes pierdes con castigo dejadlo en los comentarios vamos a empezar con el vídeo a ver cómo comienza hay alguno que me he visto con esto va a intentar no rime absolutamente nada voy a intentar aguantar todo lo posible pero absolutamente todo si no me río ninguno no me río ninguno no voy a forzar eso me voy a estar bastante callado eso sí no me lo esperaba no me lo esperaba hay muchos vídeos que yo me he visto iguales de tres piernas entonces aún no me lo puedo saber para arriba se va a dar un susto el panda esto lo he visto varias veces este clip lo he visto estoy viendo apetito vídeos en tiktok y recuerdo que estaba cocinando ah y se pone ahora un esto y se va como a robar este sí también lo he visto es que he visto clips o sea a ver el perro que hace ah que está tocando el perro a ver la policía se pone a bailar un perro un pato que era eso un cisne o un pato eh se tiene que aburrir bastante para hacer eso eh tiene un ritmo eh tiene buen ritmo estaría guapo que le diera si es que como que fuera a morder el cristal estaría muy guapo a ver porque son todos los animales casi mira que perro ese perro te viene aloo pobre perrico pediño me he pasado muchas veces con ambigos y sin perro es que los animales me encantan tío para más información mira el DM ah que está arreglando el coche con cemento vale vale muy bien osea como de momento estoy aguantando de momento no me río ninguno voy a intentar no rime ninguno ahora creo que le da dinero para que le deje tocar y se deje tocar osea es que este clip lo he visto es que hay videos que los clips me he visto wow se va a despertar era bueno era bueno nooo no me lo esperaba tío no me lo esperaba a ver revo de comida este es muy bueno es que me hace mucha gracia como anda no me he reído eh pero me ha hecho gracia como andaba no me lo esperaba no me lo esperaba tiene ritmo para trabajar especialista para hacer nuestro sistema inmune ha sido buena no me lo esperaba es que son cosas que no me espero osea por que todos los animales se están como bailando Están viendo las cuentas y todos... A ver, está bien, pero se podría mejorar. Porque me gustan, me gustan, no sé. El siguiente de Ferlar... Puede ser, hay mucha gente que tiene que ver muchísima. ¿Cuál es el trabajo de sus sueños? Que mi sueño no trabajo. Se hizo muy viral ese vídeo. A ver... Si es verdad eso, cuidado, eh. Cuidado que ese igual ya no tiene trabajo. Si ya no está trabajando. La vaca araña no existe. La vaca araña. Por el techo. A gusto. No sé cómo se habrá subido, pero bueno. Ay, cabello, dale ya. No, no, no. Yo cuando llego tarde el trabajo y veo que está mi jefe. No, 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 no. ¿Cómo le puedes hacer eso al gato? No le pongas esas cosas al gato. Ojo al gato. Ojo al gato. Ojo al gato como se abre la puerta. Marfil y yo diera. Gracias. De aquí. A ver... No hacía gracia a ti ninguno, mi amigo Arabe cuando quiere hacer un tiktok. Ah, claro. Vale, lo he pillado, pero no. No, eso sí que no lo he pillado. 5 euros lo han caído, los pies con el pie. A ver, yo no lo he hecho así, pero sí que a veces he visto a un solo y que no creo que lo demás lo cojan, lo piso. Pero a ver, no tanto. Va, que le está echando agua todo el rato, sí. Ah, no. Bueno, ha terminado antes de terminar el bote, lo ha terminado antes. Ya puede continuar de cortar el pelo. Lo ha hecho bien. Dobla la ropa. Yo también no la puedo doblar, me cuesta muchísimo. No, yo no hago eso, pero bueno. Yo he tratado de nos toser en la fila del bote. Ahora con Covid, pues sí, igual sí. Igual sí que es así. ¿Vosotros lo corréis tanto? O sea, a mí me encantan las luces, eh. Pero nunca le corré tanto la casa por Navidad, pero me gustaría. Dime que se cae... Ah, claro, están comiendo pizza y es como... Le va a rapar a cero. Le va a rapar, le va a rapar. No, 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 no. Ah, no, que está cortando. Vale, nada. Pensaba que sí para ir. No. Se quiere perro. Cuando mi perro se cree saltamontes. Ojo, que salto ha fregado, ¿no? No. 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 No me ha dado tiempo a leer. No. No me ha dado tiempo a leer algunos, eh. A ver. Es que esto al perro yo no lo haría, tío. Cuando estás con buena actitud, las cosas me van bien. Ha sido buena, ha sido buena. Si de tu amor no me dañe un poquito. Cuando yo te miro... Era bueno, ese era bueno, ese era bueno. No me he rido por poco. ¿Ve qué hace? Está flipando. Es que está flipando. Buah, o sea que ha ido. Este vídeo además lo he visto hoy, eh. Lo he visto hoy en Instagram. ¿Cómo creo que duermo? ¿Cómo en realidad duermo? A ver cómo. A ver, abrir la puerta, ¿no? Y no la morderá. Es que esto pasa mucho con los perros, tío. Pero lo he visto un montón de veces, eh. ¿En serio? Lo he visto, esto lo he visto. ¡Ojo! Qué gargante, ¿no? Disfrazarse así. Pues aquí ha terminado el vídeo. Ha todo bastante bien y ha habido cero ríos. Pero aún así, si me he rido alguna vez, lo vais a tener justo aquí abajo. Pero yo diría que no me he rido en absolutamente ninguno. Pero bueno, si queréis algún que otro vídeo más reaccionando a esto y con castigo y cosas así, me lo podéis dejar abajo del comentario. Así que espero que os ha gustado. Si les comentáis las gracias. Así que hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.